Vecinos del fraccionamiento Riveras de Sacramento Informaron a los bomberos sobre la presencia de tres esquinos Los cuales se encontraban atravesándose en la carretera federal que transita a un costado de este fraccionamiento Se trata de tres yeguas, las cuales tienen desde hace tiempo circulando por esta zona Asimismo invaden el parque y a veces algunos jardines que se encuentran afuera de los domicilios Por lo cual se solicitan las autoridades correspondientes Para que busquen al propietario de estos animales Y reparen los daños que han hecho en el lugar Así como para que sean encerrados Y evitar algún accidente Ya que se encuentran atravesándose en las calles y carretera federal La cual es transitada diariamente por ciento de vehículos Informó desde el lugar de los hechos TV Diario ¡Gracias! 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 ¡Gracias!